En Morelia, el senador de la República, Alejandro Encinas, dijo que ya son 47 los muertos por el enfrentamiento de Tinaja de Vargas entre fuerzas federales e integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y pidió que se investigue con efectividad si no hubo violación a los derechos humanos. ¿Qué pasó y cuáles son los hechos que llevaron? Ya son 47 las víctimas, uno de ellos lamentablemente un policía federal preventivo, pero una cifra de esa naturaleza no habla de un enfrentamiento. En un enfrentamiento, además, donde se dice que había hasta lanzacohetes, habla de una operación distinta. Criticó que se dieron dos versiones oficiales y eso lo hace motivo de dudas. Habrá que dar muchas explicaciones porque las primeras versiones fueron contradictorias. Se dijo que se había intentado detener a una camioneta sospechosa, que esta camioneta había respondido de manera violenta al intento de detención, que se habían penetrado en la persecución dentro de una zona rural para resguardarse en ese rancho donde era una guarida de este grupo delictivo y, posteriormente, se había dado el enfrentamiento con este salto. Pues resulta, y luego viene la segunda versión, que no se trató de ello, sino de que era la aplicación de una orden judicial frente a una denuncia de despojo por parte de la delincuencia organizada de este rancho, que se trató de un operativo planificado porque se reconoce la participación de al menos 500 elementos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal Preventiva. El senador dijo que se convocará a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que se analice este caso y el otro enfrentamiento donde fue derribado el helicóptero. Con información de Alicío Caballero Ramírez, informa Guasar TV.